Buenos días, estamos nuevamente aquí a través del canal de YouTube, espero que estén muy bien, aquí en España hemos comenzado el verano y hoy quiero hablar de un tema muy especial, ya que hace dos semanas he cumplido años quiero hablar precisamente de esto, de los cumpleaños, de cómo celebrar el cumpleaños desde el punto de vista metafísico hay gente que no le gusta festejar el cumpleaños, hay gente que por ahí se conecta con recuerdos negativos, con sensaciones de tristeza porque recuerda algún momento difícil, pero quiero que sepan que el cumpleaños es una fecha maravillosa porque nos conecta con un renacimiento con un renacer, con todo lo bueno que el universo tiene para nosotros, les voy a explicar por qué es importante celebrar el cumpleaños se dice que todos tenemos un ángel de la guarda, un ángel que está con nosotros desde el primer momento de la concepción en el seno materno y también se dice que nos acompaña en todas nuestras vidas, según lo que uno quiera creer pero nuestro ángel de la guarda nos agradece por haber decidido tomar materia, por haber decidido venir a este plano a aprender entonces el día de nuestro cumpleaños, nuestro ángel de la guarda, todos los ángeles y los maestros y guías de todos los rayos están con nosotros para brindarnos todo lo que el plano espiritual tiene para cada uno de nosotros que estamos en este plano y no solo eso, sino que toda la gente que nos conoce se acuerda de nuestro cumpleaños entonces se produce una gran energía en el universo por eso es conveniente hacer una lista de todo lo que nosotros queremos para ese nuevo año que va a comenzar y ese día se dice también que nuestro ángel está más presente que nunca para brindarnos todo lo que necesitamos para este nuevo año que estamos recibiendo la verdad que yo todos los años para mi cumpleaños hago unos días antes un balance de todo lo que aprendí, de todo lo que viví, de todo lo que el universo me brindó en ese año y hago como una especie de reflexión y pienso en todas las cosas que he vivido y las agradezco y también hago una lista con todo lo que quiero para este nuevo año y siempre se me ha cumplido, siempre de hecho este año he tenido el mejor cumpleaños desde que vine a vivir a España empezó a las 8 de la mañana porque recibí mensajes de todos mis amigos de Barcelona tenemos un amigo que se encarga de recordar los cumpleaños de todos y mucha gente de Barcelona me escribió, también me escribieron de Argentina me han escrito oyentes de los programas de radio, de México, de otros países también me ha escrito gente de Argentina, amigos, artistas, gente muy especial y después ha venido gente a almorzar al mediodía y a la noche hemos celebrado también porque acá en España se celebra mucho el santo de la persona entonces tenemos un amigo que se llama Pablo y fuimos a celebrar y se me han empezado a cumplir muchísimas cosas que había pedido por eso yo les recomiendo que el día del cumpleaños lo tengan muy en cuenta porque es un día donde empezamos a darnos cuenta de todas las cosas buenas que nos merecemos, nosotros nos merecemos todo y es un año más que estamos en este plano en este plano en el cual hemos venido a aprender hay un ejercicio muy lindo que da a Anacelis Castro que es mi maestra, que es una gran maestra ella nos pide que nos imaginemos una escalera y esta escalera tiene que ver, a medida que vamos subiendo un escalón tiene que ver con un nivel de evolución más en nuestra vida nosotros vamos evolucionando y vamos aprendiendo cosas entonces esta escalera nos va permitiendo estar en este camino de evolución para eso hemos venido y el cumpleaños nos da esa posibilidad ese día yo lo que hago es leer esa lista ir visualizando todo lo que quiero todo lo que he pedido y además, porque el universo siempre nos da estas posibilidades tenemos 52 días desde el día que cumplimos años para ir concretando, para ir creando todo lo que nosotros queremos por eso yo los invito a celebrar el cumpleaños con todos los ángeles, con todo el plano espiritual que está dispuesto a brindarnos todo lo que necesitamos hacer esa lista y a encontrarse con todos esos seres de luz que están dispuestos a celebrar el cumpleaños con nosotros les mando un gran abrazo y les deseo que el próximo cumpleaños que ustedes celebren sea el más feliz de todas sus vidas que Dios los bendiga y hasta el próximo video un abrazo de luz para todos ¡Gracias!